¡Qué mala suerte tengo! Una espina de tuna, qué mala suerte digo, con tus amores, no quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores, no quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. Ay, de mí, siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte, tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. ¡Vámonos a la otra bochita! ¿Qué mala suerte tengo? Sigo tu huella, voy caminando atrás de una estrella, atrás de una estrella, voy caminando atrás de una estrella, atrás de una estrella. Qué mala suerte digo, loca esperanza, si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan, si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan. Ay, de mí, siempre así, muriéndome por verte, pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte.